Y el Papa llamó a los sacerdotes a evitar posturas rígidas ante las situaciones familiares irregulares como los divorciados vueltos a casar y apoyado su readmisión en los sacramentos mediante un proceso de acompañamiento. Según el Papa, a las personas divorciadas que viven en una nueva unión, es importante hacerles sentir que son parte de la iglesia, que no están excomulgadas y que no son tratadas como tales porque siempre integran la comunión eclesial. Defendió y agregó además, nadie puede ser condenado para siempre porque esa no es la lógica del Evangelio, es lo que ha dicho el Papa. En ese sentido, pues también ha llamado a los sacerdotes a evitar posturas rígidas en ese proceso y le recuerda que el confesionario no debe ser una sala de torturas, sino el lugar de la misericordia del Señor. En definitiva, consiste en acompañar a estas personas con misericordia y paciencia y contradice a quienes prefieren una pastoral más rígida.